El canal de OZ Producciones El canal de OZ Producciones ¿Quién lo va a hacer Andrés? Claro, yo creo que lo venía diciendo aquí a las personas que están acompañando este evento Hay que darle importancia a los doctores y compositores No solamente los que cantamos las canciones Sino también los que se gastan un tiempo en componerlas, en hacerlas Merece un reconocimiento como este Claro que sí Andrés, ¿ya cuánto tiempo en la música? ¿Cuántos años ya de lucha musical? Inicialmente 10 años más o menos los cumplo el próximo año 10 años en la música, un camino como todo, hay de todo Difícil pero cuando uno logra posicionarse Logra encontrar gente que le ha apoyado a uno y que ha apoyado a uno el camino Y que le va dando la mano por lo largo del camino Que es tan complicado eso Claro que sí Y es que Andrés Castro tiene una gran voz Un gran talento Una voz bien fuerte Hemos tenido la oportunidad de observarlo en sus presentaciones Y de verdad que lo hace muy bien Andrés, ¿ya grabó o no? ¿Ya tiene algo grabado? ¿Ya tiene algo en redes? Claro que sí Ya ahorita estamos sacando Un nuevo sencillo que estoy mostrando aquí en Colombia Que se llama ¿Por qué me hace llorar? Del maestro Juan Gabriel Casualmente lo grabé mucho antes de que él falleciera Hice una canción que me llega al alma Tratando de rescatar esos valores de la música La música ranchera Esa música que llega al alma y que gusta aún todavía ¿También le gusta de pronto un poquito la balada o solamente la ranchera? La balada ranchera, la balada Por esos sitios me inclino A la gran admiración por los grandes ponentes de esa música Desde la antigüedad Javier Solís Javier Solís Oh, grande, ¿no? El brimpan de Jorge Negrete Entre muchos de ellos Hasta la actualidad Entonces Uno de los que considero que Lo que uno va a hacer Va a hacerlo bien Mostrarle a la gente lo mejor de uno Claro, qué bueno que los valores Presentaciones En Bogotá En el Valle En Antioquia ¿A dónde ha tenido la oportunidad De ir a presentar su talento? Bueno, ahorita En estos días Voy a estar, Dios quiere En el Valle En el Valle del Cauca En Cali Y voy a tener la oportunidad De ir mostrando Esta canción de Juan Gabriel Que es la que más me ha gustado A lo largo de la historia Que es el compositor Que era él Y seguir mostrando Como te digo Que no solamente Pues los jóvenes Estamos para la música actual Sino que todavía Nos gusta escuchar Esa música que llega al alma Y bueno Andrés ¿Qué tal la aceptación Ha tenido la canción Escrita por Juan Gabriel Y que usted quiso hacerle Pues prácticamente un homenaje? ¿Por qué me hace llorar? Una canción que Bueno, que habla Ese sentimiento De que llega al alma De por qué a veces Lloramos, digamoslo así De valga la redundancia Y los sentimientos De las personas Que deben ser muy valiosas Sobre todo para Mostrar a la gente Que la música Siente algo Que llegue Llega al corazón Y debe llegar al alma Es una música Que pase Es apercibida Claro que sí ¿Cómo se ha sentido En Tarima? Cuando se para Ante ese público De mil De dos mil De tres mil De cuatro mil De diez mil personas ¿Qué sé yo? ¿Cómo se ha sentido? A pesar del tiempo Uno siempre sintiendo A la entrada Ese pánico escénico De momento Pero cuando uno está Ya en el escenario Se siente muy contento De darle lo mejor A la gente De que la gente Se acerque a uno De que la gente Goce con las canciones Y que goce Un excelente hecho Lo más importante Entregarse al público Ok Para más adelante Piensa grabar Un álbum completo O ir grabando Canción por canción Bueno la idea Si terminar Un álbum completo Yo creo que A finales de este año Estamos terminando El álbum completo Con diez canciones De varios De los compositores Y la idea Entre ellos También una canción De Joan Sebastián Y también Haciendo un homenaje A él En ese sentido Que bueno Joan Sebastián El compositor del pueblo Que grande fue ¿No? Claro que sí Con su letra Con su letra Nos enamoramos todos Claro que sí Yo creo que Por eso digo Tratar de rescatar Esos valores Ahorita estoy Aprovecho para comentarte Una campaña De recuperar la ranchera Que se llama La ranchera vive Y estoy por mis redes sociales Tratando de que muchos artistas Aseguran porque Incluso hay mucha preocupación Porque se ha regalegado Un poco La música ranchera Por el ambiente La popular Yo respeto La música popular También me gusta Pero siento que También la música ranchera Aún debe Es un espacio En el medio artístico Ya se le ha pedido Perdiendo Como el espacio Que llevaba Por varios años Es cierto Y estamos aquí Dispuestos a apoyar Todos los ritmos Latinoamericanos Andrés Desde luego Y esa es la idea Respetándolos Y queriéndolos Todos Como si fueran de uno Pero sin dejar De perder A cualquiera Esos estilos Y ritmos musicales Claro que si Ya está la canción De Juan Gabriel En su voz En Youtube En Youtube aparece Andrés Castro Porque me hace llorar Próximamente Mi página web Que estoy próximo A lanzar Entonces Ahí tengo La opción De mostrar Toda la música Que he grabado Anteriormente A unos temas Que ya pasaron Hace un tiempo Y aparece Como Andrés Castro Diferente Le deseamos Muchos éxitos Desde esta tribuna De la internet En el canal De Oceta Producciones Lo hacemos con todo el corazón Con mucho cariño Andrés Muchísimas gracias De nuevo Y un saludo Para toda la gente Que nos acompaña Muchísimas gracias Felicidades Muchas gracias Un abrazo para todos Él es Andrés Castro Cantante de música ranchera Con una voz estupenda Busque el video En el canal de Youtube Y se dará cuenta De su talento Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado